En la pista, lote número 12, son 5 vacas horras, peso para ellas es de 1850 kilos, el promedio para cada una es de 370 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 5000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 47 de la mañana, lote número 12.